INTRO Buenos días a todos, bienvenidos a otro vídeo en el que voy a hablaros de un temita que está un poquito... parece que abandonado parece que quienes están haciendo las leyes, como siempre, no se están basando en la ciencia ni en estudios científicos sino simplemente en conjeturas o en opiniones de gente que no es experta, como suele ser habitual cuando hacen estas leyes os estoy hablando de la nueva ley, por así llamarla, nueva ley PPP que se supone que es una ley que quiere evitar que los perros estigmatizados por pertenecer a cierta raza lo cual como idea me parece estupendo, partamos de esa base pero como siempre el problema está en la ejecución de esta ley en este vídeo me voy a centrar sobre todo en un punto que a mí me parece de los que mayor maltrato y en los que menos libertad dejan no solo a los dueños sino a los perros y es el tema de la castración obligatoria en este canal tengo varios vídeos sobre la castración incluso un pequeño debate con un veterinario que incluso le aporte estudios que garantizan que la castración no es la solución a muchos problemas sino que más bien es un desencadenante de problemas obviamente si el perro está sano si hay otros factores de enfermedad ahí poco más se puede hacer obliga a que todos los perros que sean comprados incluso regalados van a tener que pasar por un proceso de castración cuando antes es decir, no se va a respetar sus tiempos de crecimiento en función de su raza que puede gustar más o puede gustar menos pero las razas existen y cada perro tiene unas necesidades acorde a esa raza crece acorde a esa raza alcanza peso, tamaño, desarrollo muscular desarrollo de huesos, etc. en función de esas razas es muy bonito, es muy progre el querer eliminarlo pero al fin y al cabo existe entonces contra la biología no se puede ir por mucho que se empeñe y eso, vamos, como ayudante técnico veterinario como nutricionista canino os puedo asegurar que existen y que se toman muchas decisiones en función de la raza a la que pertenece también como psicólogo canino por si no lo sabíais pues también lo he dicho en varios vídeos ¿qué ocurre? que la mayor parte de los perros alcanzan el ser adultos o terminan de crecer pasados los dos años entonces significa que si tú a un perro lo castras antes de esos dos años incluso como he estado viendo en la ley que parece vamos, terrorismo animalista como siempre que incluso antes de los seis meses incluso antes de tener su primer celo se les castre fijaos hasta qué punto esta ley choca con muchas cosas entre otras pues yo hablar de mi pequeña Fiona en paz descanse cuando yo la saqué de la perrera de la fortuna aquí en Madrid me dijeron que iba a entrar en lista para ser esterilizada porque bueno ella vivía con otro perro y demás entonces bueno era bastante recomendable de haber sabido cómo funcionaba no lo habría hecho a menos lo digo ahora mismo no lo habría hecho porque eso simplemente con estar atento y no dejarles suelos es más que suficiente pero bueno ese es otro tema lo importante es que el hecho es que allí se me dijo que la perra debía pasar mínimo en el primer celo para poderla esterilizar porque si no iba a tener muchos problemas de desarrollo iba a tener incluso problemas cognitivos como al final es de lo que acabó falleciendo obviamente la castración no fue o no quiero pensar que no fue el detonante pero puede ser que le perjudicara en cierta medida al fin y al cabo el perro viene como viene y después puede gustar más puede gustar menos pero vienen así no tiene más historia ¿qué ocurre? os voy a dejar por abajo varios estudios sobre la castración que incluso desde ABATMA que ya sabéis que es la asociación de veterinarios contra la tauromaquia que son veterinarios al fin y al cabo tienen también estudios y tienen muchísimas referencias sobre los inconvenientes de una castración ya no solo prematura sino una castración sin motivo médico ¿qué ocurre también? que al final estáis sometiendo las imágenes que estuvisteis viendo de animales en el laboratorio al final estáis metiendo al vuestro también en un quirófano sin necesidad es decir el riesgo que se corre es un riesgo que existe entonces yo por mi parte no lo voy a pasar ni lo querría pasar ¿qué significa? que esta ley no tiene ni pies ni cabeza en ese sentido en otros tampoco pero bueno ya los iremos comentando que son muchos temas y no quiero alargar mucho el vídeo pero en este caso concreto de la castración es un atentado contra los animales ya no solo por el hecho de darles libertad o no en la cría que es algo que ya que les gusta que los animales sean considerados como personas deberían elegir ellos pero obviamente no pueden elegirlo entonces es el dueño y el responsable de cada perro el que debe tomar esa decisión y es el responsable del perro el que debe hacer que la perra o el macho no se queden embarazados en el caso del macho que no coja ninguna perra y la deje embarazada eso ya entra dentro de la responsabilidad de cada uno igual que en la gente joven la responsabilidad está en no quedarse embarazado hay muchos métodos mejores que los anticonceptivos que es simplemente no hacer esas cosas entonces dejas de hacer esas cosas y evitas los riesgos pero claro ¿qué ocurre con los perros? que son animales no dejan de ser animales algo que parece que se les olvida a muchos y por tanto es importante que su desarrollo físico su desarrollo emocional etcétera etcétera sea el de un perro pero si ya temprana edad empiezas apuntándole órganos empiezas eliminando esencia de esos perros y su correcto desarrollo porque recordemos que a los órganos reproductores van asociadas muchas hormonas van asociados muchos factores que afectan al perro y sobre todo a su desarrollo con lo cual yo espero que rectifiquen esa medida que lo dejen como recomendable si quieren porque bueno a nivel control de población ya se está demostrando que no sirve para nada tampoco porque los que somos responsables lo somos igualmente y el que es irresponsable lo va a seguir siendo igualmente y de hecho con la ley PPP pasa la gente que lo lleva de forma legal es la única que está cumpliendo esa ley que no vale para nada porque al fin y al cabo el que lo lleva de forma ilegal es el que se está saltando de esa ley con lo cual con esta nueva va a pasar lo mismo pero bueno así que nada espero bueno espero que os haya gustado no me da igual es un poco mi sentir y mi parecer al respecto y desde luego os lo voy a documentar no os preocupéis que vais a tener estudios abajo de los inconvenientes que tiene la castración os voy a poner todos los estudios que tenga localizados y todos los sitios oficiales digo y vais a ver que son unos cuantos y vais a ver que hay más cosas en contra de la castración que a favor de la castración por el sencillo motivo de que estás dejando que el perro tenga cambios en su cuerpo que no son necesarios es decir si lo operas por una enfermedad pues es lo que toca pero un perro sano que lo operes por capricho por gusto o en este caso por una conciencia animalista errónea como la mayor parte que suelen tener pues ocurre lo que ocurre y habrá los problemas que habrá pero bueno así que nada por aquí dejo el vídeo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!